Voy para un mes sin hacer trading y en este video en formato audio podcast te voy a explicar por qué. Cuando comenzamos nuestro camino como trader, generalmente lo hacemos con muchísimas ilusiones. Entre ellas, la más común es la creencia de que vamos a mejorar nuestras finanzas rápidamente. Nos disponemos entonces a iniciar un proceso de autoaprendizaje, generalmente viendo videos en YouTube y en algunas ocasiones comprando uno que otro curso entre otras cosas. A medida de que pasa el tiempo vamos aprendiendo a hacer trading. Vamos a tener días buenos y días malos. Aunque perdamos, todavía vamos a seguir sintiendo que en el futuro lo vamos a lograr. Somos muy positivos. Sentimos que nuestras finanzas se van a ver paulatinamente incrementadas. Te comento esto pues porque esa era mi manera de pensar hace tres años cuando inicié este proceso. Yo era de los que pensaba que el trading iba a ser pan comido y que rápidamente quizás le iba a poder comprar esa casita pues a mi mamá que tanto quiere o me iba a poder lanzar un viajecito para Rusia para conocer chicas cachondas rusas, entre otras cosas. La oscura realidad es que no es así tan fácil. El proceso de hecho es difícil y muy, muy doloroso. No solamente pierdes en muchas ocasiones dinero, sino que también pierdes mucho tiempo sentado frente al computador y en diversas ocasiones, así estés con amigos o con familiares, estás pegado al celular viendo el puto precio del Bitcoin todo el tiempo. Y ni hablar de las veces cuando quedas atrapado en una operación, ni siquiera puedes dormir. Te encuentras entonces a las 3 de la mañana con el televisor prendido a oscuras mirando la pantallita del celular viendo cómo se mueve la velita del precio del Bitcoin o de lo que estés operando, de donde estés atrapado. La verdad, este camino está lleno de rosas con espinas. Es un sendero con una vista increíblemente hermosa. Hay un paisaje lindísimo. Pero en el camino, tus pies se pinchan con las espinas de las rosas que tienes abajo. Ya estás en el camino. Has avanzado. Es difícil regresar. No vas a perder todo el tiempo que has invertido. Lo más razonable es seguir adelante. Pero de vez en cuando, es bueno sentarte a un costado y descansar. Eso es precisamente lo que me pasa a mí. Digamos que ya mis pies están acorazados. Ya uno se acostumbra al dolor. E incluso ya lo supera. Uno se vuelve insensible cuando pierdes una operación. Como ya llevas tiempo en esto, te haces inmune al sufrimiento. Eres un puto Saiyajin. Y por el contrario, empiezas a disfrutar del paisaje. El camino del trader para mí es así. Es una constante de bajas y subidas en donde llegas a un punto que te haces resistente a esas variantes. Y puedes mirar más allá. Mirar la meta. El gran premio que está delante de ti. Y el premio que solo algunos pocos traders podrán llegar. Y esa es la cantidad de dinero que tienes en tu mente. Que sabes que puedes ganar. Al fin y al cabo, el trading es una habilidad que aprendes. Y el hecho de que te tomes un tiempo no significa que la olvides. Si ya has avanzado el camino y ya tienes esa habilidad, tú te puedes tomar un descanso. Descansar un tiempo tiene sus ventajas. Te ayuda a reflexionar. Te ayuda a pulir tu estrategia. A desconectarte. E incluso a buscar aquellos vacíos del suelo. Y evitar entonces esas espinas que antes te hacían sangrar. Te vuelves más astuto. Consigues atajos. Y empiezas a entender cómo llegar más fácilmente a tu meta. Porque miras el escenario completo. Vas despacio. Tranquilo. Porque sabes que llegarás. Ya no estás tan ansioso como antes. Ya no tienes esa impaciencia. Esta vez disfrutas completamente el proceso. Para que se pueda entender más fácilmente todo lo que acabo de decir. Desde que comencé este camino. Hace ya tres años. No he descansado ni un momento. Llegué a un punto de mi vida. En donde pues estaba creo que sobresaturado del trading. Me levantaba. Y lo primero que hacía era revisar el precio del bitcoin. La concha de la lora. Iba para el cine. Incluso. Y abría la aplicación de TradingView. Y veía de reojo el precio del bitcoin. Entonces miraba la película. Y veía de repente a ver que estaba haciendo bitcoin. Salía con mis amistades o familiares. Y revisaba que estaba pasando con bitcoin. Almorzaba con el celular al frente. Viendo la velita como se movía una y otra vez. Me pegaba tremendo trasnochos. Escuchando una y otra vez la misma información de siempre. Buscando estrategias. Y sobre todo pues viendo la velita. Viendo el gráfico. A veces hasta me dolía la cabeza de tanto mirar a la pantalla. Los excesos nunca son buenos. Si estás comenzando en el trading. Mi recomendación es que pongas todo tu empeño en esta disciplina. Si realmente es lo que quieres. Pero mira que ya te dije que no es un camino fácil. Y está lleno de mucho dolor. Te advierto. Si aún así quieres transitarlo. Pon toda tu energía en ello. Ahora bien. Tampoco dejes que esto absorba tu vida. Cuando ya veas que tienes experiencia. Ponte un límite. Sobre cuánto tiempo deberías de operar. Porque de verdad. Llega un momento en donde te saturas. Y empiezas básicamente a operar mal. Recuerda que la clave del trading es la gestión emocional. Y si estás cansado. No vas a tomar decisiones acertadas. Yo te recomiendo. Que de vez en cuando. Te tomes un descanso. Un retiro. Y regreses cuando realmente lo amerite. Tu mismo cuerpo te lo va a exigir. Y no te sientas culpable por hacerlo. Tómate tu descanso. Sal a raile libre. Siéntate en el pasto. Relax. Sal a tomate una cerveza. Tranquilamente. Según mi análisis. Estamos en los últimos momentos. De la zona de acumulación. Del precio del bitcoin. Estamos a menos de un año. Del halving del 2024. A meses solamente. Yo he ido poco a poco. Comprando. Entre lo que puedo. En spot. Y cuando quizás. Tenga una dirección definida. El precio. Y cuando vea que. La tendencia. Tiene una dirección definida. Pues allí. Volveré nuevamente a operar. No quiero estar rompiéndome la cabeza. Por un rango. En una velita de 5 minutos. Quiero volver cuando. Vea una dirección clara. De lo que hará bitcoin. Y es que hacer trading. No significa que estés allí. Todos los días operando. Todos los días. Sino que entres en el momento adecuado. Y salgas en el momento preciso. Hay personas que con una sola operación al mes. Pueden sacar 100 dólares. 500 dólares. 1000 dólares. 10.000. O lo pues muchísimo más. Dependiendo de su capital. Con una única operación al mes. Entonces. Y eso es a lo que yo realmente aspiro. Mi intención no es esclavizarme. Detrás de un computador. Sino hacer un trading mucho más estratégico. Para también pues tener momentos. En donde puedas disfrutar de tu vida. Al fin y al cabo yo veo esto. Pues no como un medio para vivir. Sino más bien como un ahorro a largo plazo. Y creo que se los he dicho anteriormente. Entonces. Como para mí es un ahorro a largo plazo. Pues no estoy desesperado. Todos los días detrás del computador. Escucha con atención lo siguiente. Si tú sabes manejar. No por dejar de hacerlo. Dos o tres meses. Vas a perder la habilidad. Claro que no ¿verdad? Si aprendes a manejar. Esa es una habilidad que vas a tener para toda tu vida. Porque ya tu cerebro la asimiló. Ya aprendió a manejar. Lo mismo es el trading. Si ya tú pasaste por el proceso de aprendizaje. Ya tienes tu estrategia bien definida. Pues esta es una habilidad que ya está en tu mente. Y tú puedes. Ahora decidir. Tomarte tu descanso. Y volver al mercado. En el momento preciso. Bueno mis panas. Quería compartir con ustedes. Esto. Para mí. Creo que el momento. Pues ya. Ya de regresar al canal. Ya está llegando. Poco a poco. Voy a tratar de ir subiendo paulatinamente. Pues más videos. Por lo menos un video cada semana. Y a medida de que vea que el precio del Bitcoin. ¿No? Que actualmente. Al momento. Pues que grabo este video. Está en torno a los 26 mil 700 dólares. Cuando vea que. Realmente. Pues. Empezamos. Empecemos a tener una dirección. Mucho más clara. Allí regresaré. Pues con los directos. ¿Ok? Espero que de verdad. Se haya entendido el mensaje. Que quise transmitir. Me gustaría saber tu opinión. Abajo en la casilla de comentarios. Soy 7. Nos vemos. En el próximo video. Cuídense mucho. Cuídense mucho.